Para dar un agradecimiento también al gobernador Silvano, al secretario de Envíos, Colombia Transforma, la alcaldía. Esto para mí también es una alegría que se haya realizado y que se haya cumplido correctamente. Le damos agradecimiento a ustedes porque sin ustedes no se hubiera hecho. Estamos muy agradecidos de la obra que se acabó de culminar aquí en la vereda El Diamante. De gran felicidad pues haber recibido este aporte, haber recibido esta obra a todas las entidades que pusieron su grano de arena para que nosotros saliéramos beneficiados con esta obra. Le agradecemos al señor gobernador Silvano Serrano que aportó su grano de arena en el nombre de la comunidad. Y esperamos que no sea solamente esta obra sino que solamente sea el inicio para todo lo que se necesita aquí en esta comunidad. No solamente El Diamante sino todas las veredas alrededor.